La voz sensacional de Jessica Ruiz, Eduardo Vega, Los Santiagoeros, 100% compradedicanos, ahora sí, seguimos. Vamos, vamos, vamos al Santiago, todos ganan, todos al Santiago, mira cómo baila Micholito, mira cómo goza Micholito, tú no sabes cantar en Santiago, tú no sabes bailar en Santiago, a mí no me ganas, hay cantante, a mí no me ganas, hay cantante. Y ahora, hombres, mujeres, zapatea, 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 písalo, 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 buena noche, ay, 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 ahora. Tomaremos cervecita, tomaremos chichita de mollo, para señalar nuestras vaquitas, para señalar nuestras ovejas. Tomaremos cervecitas negras, tomaremos chichita de mollo, para señalar nuestras vaquitas, para señalar nuestras ovejas. Así es, nuestras costumbres, nunca vamos a olvidar, nunca vamos a dejar, siempre por arriba. Ahora sí, siguenos, seguimos. Chacatán, chacatán, bailaremos, gozaremos. Chacatán, chacatán, bailaremos, gozaremos. Bailaremos, bailaremos, gozaremos, gozaremos, gozaremos. Chacatán, chacatán, bailaremos, gozaremos, 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 gozaremos. ¡Gracias!